El Parlamento Europeo otorgó el miércoles el Premio Sáharov a la Libertad de Conciencia a Oleg Sensov, un cineasta ucraniano en prisión en Rusia que dedicó el galardón a las personas perseguidas por medio de un discurso leído por su prima. Gracias a su huelga de hambre, todo el mundo empezó a hablar de las represiones en Rusia. Oleg llamó la atención sobre los presos políticos ucranianos. Él ya ganó. Sensov fue condenado en 2015 a 20 años de prisión por terrorismo y tráfico de armas, en un juicio calificado de estalinista por amnistía internacional. El cineasta inició en mayo una huelga de hambre por 145 días. Se encuentra detenido en la colonia penitenciaria rusa de Lavitnangi, por encima del círculo polar ártico. La Eurocámara pidió la liberación de Sensov, a quien describió como un símbolo de la lucha por la libertad de los presos políticos detenidos en Rusia y en el resto del mundo.